Cada peticionario de asilo es un desecho más para esta sociedad. Deportar, matar si es necesario. Ya estoy harto de todos estos refugiados. Malditos parásitos. Habría que quemar los vivos a todos sin excepción. Los insultos y las agresiones verbales ganan terreno en Facebook, un lenguaje que ya se conoce como hate speech. Con la cuestión de los refugiados, son muchos los usuarios de la plataforma que parecen haber perdido los referentes éticos y no tener límites. Un asunto que fue clave en la reciente visita de Mark Zuckerberg a Alemania. Nuestra comunidad no le dará espacio a los comentarios ofensivos. Honestamente, creo que no lo hemos hecho suficientemente bien en Alemania. Tenemos que seguir mejorando. El fundador de Facebook estuvo de visita promocional en Berlín. La imagen de la plataforma ha empeorado en Alemania. Hace meses que recibe numerosas críticas debido a los comentarios ofensivos que quedan publicados. Marcus Beckeda, la activista de Internet, considera incluso que Facebook potencia el odio. Lo nuevo es que ahora, con las plataformas sociales, gente de todas partes del país, se apoyan y se inspiran mutuamente. Desde el Báltico al lago Constanza. Las opiniones y los rumores viajan a toda velocidad y se estimulan negativamente los unos a los otros. Y aunque en Facebook es posible denunciar los comentarios ofensivos, muchos de ellos sobreviven a la censura. Eso se debe a que Facebook tiene su sede en Estados Unidos, donde la libertad de expresión no se entiende igual que en Alemania. Aquí la esvástica o el saludo fascista están prohibidos. En Alemania incitar a la violencia racial es delito. Y estos comentarios son ilegales, también en la red. El abogado especializado en medios, Ansgar Koren, no comprende por qué Facebook es tan tolerante con los comentarios racistas. Para un empleado de Facebook puede que no sea fácil reconocer qué comentarios incitan a la xenofobia. Y también es cierto que Facebook no está ligado a la ley alemana. Pero sí que podría adelantarse a los hechos y borrar comentarios dudosos que sean claramente ofensivos. El problema es de tal envergadura que incluso la canciller alemana Angela Merkel trató el tema con Mark Zuckerberg. La presión aumenta sobre Facebook. Y como respuesta, la plataforma lanzó en colaboración con el ministro de Justicia, Heiko Mas, una iniciativa para el coraje civil. Los comentarios que violen los límites de la libertad de expresión y que inciten a la violencia racial, poniendo en peligro la integridad de las personas, tienen que desaparecer de las redes. Facebook promete endurecer su filtro de comentarios. Para ello ampliará la plantilla de colaboradores dedicada a controlar comentarios y eventualmente borrarlos. Con que Facebook borre los comentarios nada más, no está resuelto el problema. Necesitamos vías legales para poder llevar ante la justicia a las personas que difunden opiniones racistas en Internet. Porque si no, estamos pidiendo a Facebook que actúe de juez y policía, con lo cual tendríamos una privatización de la seguridad jurídica. Esto no es compatible con nuestros valores democráticos. Facebook se enfrenta a un gran reto en Alemania. Enlace es Opina. Hay que tomar medidas.